La palabra un curanteo que suena así Resident Evil 4 Un juego de Capcom donde estamos con Leon Vamos a jugar el fego y claro que hay mucho más Si quieres verlo suscríbete a este canal Mario Craft Fuegos Hola a todos, bienvenido a Mario Craft Fuegos Y en este video vamos a jugar la parte 18 de Resident Evil 4 Ok, aquí estamos corriendo Cabecita Precaución, si se aplican las vagonetas hará que salte el cortocircuito Ok ¿Dónde? Tirarse Ahí está la vagoneta Y el sistema se sobrecarga y hace cortocircuito Ok, ahora vamos a levantar la palanca para que haya el circuito Ok, vamos a bajarla Sí, restablecer Ok, vamos a ir a recoger lo que está acá atrás Este, luego lo que está acá aquí No, sí, ahí está Ah, en serio Que motocierre está Muere 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 Ok, ahí también nos vino un montón Vamos a lanzar una granada A ver, vamos a lanzar una granada Muere maldito Espota Espota Ok, a ver si está muerto Sí, sí está muerto Ok, vamos a reactivar otra vez el sistema Sí Ahí está Ok, vamos a citar la bomba ahora Listo, tenemos ilamita Ok, vamos a poner la bomba ahí Ok, hay que alejarnos para que no nos mate la bomba Coger Sí Ok, estamos aquí en este Ok, ahí están los siguientes Ok, creo que aquí te van a subir por esta escalera Ok, que nos ataquen Este ya lo jugué Oh, listo Este lo jugué y nos tienen que atacar para poder reaccionar y bajar esta palanca Para que se caigan Oh, ahí están listos Vamos a bajar la palanca Baja, baja Me golpeó Ok, vamos a activar la palanca Ah, no, por gusto Ahí está, enfrente Ok, la segunda A poco Ok, la tercera benzina Listo, sí, la tercera benzina Ya se cae uno Se va a bata otro Ok, vamos a correr, vamos a correr Vamos a correr, se nos agarró Oh, nos agarró el que estaba en la lava Ok, ahí está, ahí está Vamos a darle escopetazo en su cabeza Ahora que subimos, sabes que se levante 3, 3, 3, 3, 3 Ok, se cae, se cae Listo, guau, bacán Ok, se ve la puerta, aquí por ahí Ok, estamos en este lugar Ok, escucho zumbidos Ok, es de ese insecto Ok, que dice acá Algo escrito Las dos luces iluminarán un nuevo sendero, dice Ok Ok Aquí van a ser puestos de camina que está acá a la derecha Puestos de camina amarillito Ahí hay un botón Pulsarlos, sí Ok, hay un montón de insectos aquí, vamos a matarlos Ok, me empujaron, ok Ah, recae, no, recae, se abrir, no, recae, se abrir No, recae, se abrir, no El dispara, dispara, listo Listo, vamos, todos en el sol Ok, recae, recae, recae Ok, aquí hay munición de escopeta Ahora vamos a ir a la puerta Pero no creo que no es hora de entrar Porque, como no se ha abierto Ok, hay munición Vamos a entrar ahora Falta uno, ok, ahí está Pulsar, sí Ok, ahí está Las dos luces iluminarán un nuevo sendero Como decía esa, esa lápida Listo Ok, vamos a entrar a la vara por esa puerta Ok, vamos a ir a ver si nos agarren Sí Ok, vamos a entrar, vamos a entrar Corre, corre, vamos a ir a ver si nos agarren el insecto Corre, 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 corre Ok, nos aplastó Ok, vamos a saltar esto Ahí, 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 ahí Ok, aquí hay té Ah, no se puede, ahí está No me agarren igual Ok, vamos a esperar Ahí, corre, 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 corre Corre, 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 corre Ah, no me agarro Ok, ahí no me di cuenta Que hay una palanca Que hay una palanca, dice Ah, si no hay una palanca Dice, ahí está en el medio Como para poder ir Ok, corre, corre, corre Corre, 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 corre Listo Ok, nada por aquí Nada por allá Ahora vamos a entrar aquí Insignia Capítulo Veces que has muerto 15 Enemigos eliminados 47 Y relación de ciertos 71% Bueno, es bueno Ok, vamos a ver esta carta Carta de Eida Ok, esta carta dice Que hay una forma de curar La plaga que tenemos En nuestro cuerpo Pero podemos morir Dice el intento De quitarmos la plaga Que está en nuestro cuerpo Ok, algo dice Que tenemos que ir A ese lugar Que está ahí Ok, ahí está Dice Que corre, corre, corre Hay que estar a la puerta Ah, ofrece un sacrificio León, dice Ok, vamos a entrar Por aquí Vamos a saltar Ok, vamos a abrir eso Listo Ok, estamos acá abajo Adelante y hace la ofrenda El león Oh, que casualidad Justo cuando necesitamos Ok, estamos aquí En un laberinto Ok, escucha un motocerrista Escucha un motocerrista Pues no, tenemos que ir Vamos a ver esa escalera Que está ahí Hay que matarlo primero Ok, ahí está el motocerrista Justito cuando está ahí subiendo Ok, llave de la mina Justito Ok, antes de bajar Vamos a matar eso Que está ahí Para que sea más fácil De ir a la mina Ok, empujar Listo Vamos a ir a la mina Corriendo, corriendo ¿Por dónde es? No, no, es por aquí ¿Por dónde es? Ok, aquí está la puerta De la mina Vamos a abrirla Usar las llaves Y Listo, ahora vamos a entrar Por ahí Ok, seguro se va a caer Igual que en el capítulo Uff, me voy a agarrar Ok, le cerraron la puerta Se está cayendo eso Como en el capítulo Anterior Vamos a dispararle A esas cosas rojas Que están en el techo Uno Dos Oh, no es eso Tres Agarró Cuatro Listo, se detiene Ahí vamos corriendo rápido Antes de que nos agarre Esa cosa que está ahí Que no sé Que no sé qué Vamos por aquí Ah, no, esta puerta Está cerrada Vamos a ir por acá Y otro laberinto aquí Ok, aquí hay unas vagonetas Vamos a subir esas vagonetas Algo me dice que tengo que disparar eso Porque lo que Resident Evil me enseñó Es que Todo se soluciona A disparos Ok, vamos a ir Ok, motocicleta Listo, vamos a dispararle Y aquí está cegado Listo, antes que se pare Ah, me están quemando Antes que se pare Vamos a cegarlo rápido Vamos a cegarlo Vamos a cegarlo Con la bomba cegadora Oh, antes que me agarre Antes que me agarre Ok, listo, listo, listo Hay que dispararle Hay que dispararle Ahora me voy a ir Oh, me hachoné la vagoneta Ok, me mató Ok, me estoy yendo muy rápido Uy, tres Ok, tres, 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 tres Ok, listo Lo vamos a apretar Tres, justo a tiempo Ok, estamos en este lugar Piedra de sacrificio Lo justo que necesitamos Y se abre la puerta atrás Vamos a ir por esa puerta ahora Ok, estamos aquí otra vez arriba Como para poner el sacrificio Le doble su boca Corre, corre, corre No es importante matar Eh, ofrecer, sí, sí, sí Y listo Se abre la puerta Para poder subir Ok, mientras subimos Y hasta aquí Llegamos el video de semana Espero que les haya gustado Si les gustó Denle su like Y suscríbanse Esto es lo que te voy a decir Y... Chau, chau 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 Chau